¿Y ahora? Díganme por favor si se escucha bien. Bueno, bien. Antes que nada, muy bueno lo de Felipe, la verdad que estuvo increíble lo que hizo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Super y a la productora Supa y Dancefloor que me convocaron para participar de este evento solidario. Que consiste en recaudar radiografías que tengan en sus casas que no usen, que tengan viejas. Para que los chicos puedan hacer estas máscaras. Ellos con impresión 3D van a hacer el armazón y después la radiografía sirve para la máscara. Y van a donar a todas las personas que trabajen en el sistema de salud. ¿Qué tanto se están jugando por nosotros? Cualquier información que quieran saber adicional, como dónde donar y cómo donar, lo pueden encontrar en mi feed de Instagram, en mis publicaciones, últimas publicaciones. O en cualquiera de las publicaciones de las productoras o los productores que se suman a este evento. Un placer estar acá. Bien, todas las preguntas que me quieran hacer acá en el chat, si las respondo tarde es por el delay entre la transmisión y lo que sucede en realidad. Bueno, yo para mis producciones utilizo FL Studio. Con esto arranqué y nada. Simplemente me siento cómodo. Todos los softwares funcionan más o menos igual. Algunos tienen otras cosas, otros tienen otras. Bien, antes de arrancar, lo que quiero expresar con respecto a la producción. Si están empezando a producir, es recomendarles que agarren cualquiera de sus productores favoritos y analicen. A partir de que ustedes se convierten en productores musicales, dejan de escuchar la música como algo global, como un tema. Y ya lo empiezan a escuchar en sus componentes y los empiezan a separar por capas. Para empezar a analizar cómo funcionan los sonidos, cómo funcionan los grooves, los efectos que utilizan, los synths, los bajos, cómo se comporta todo eso. Y lo que recomiendo empezar a hacer es empezar a copiar las canciones que les gusten. Intentar hacer un remake de los grooves o de los bajos o de las melodías. Y de esta manera poder ir aprendiendo de una forma más interactiva y más divertida. Cómo producir sus canciones. Otra cosa que recomiendo fuertemente es que tengan en cuenta que ustedes son productores de música electrónica. En este caso, todos somos productores de música electrónica. Y la música electrónica está creada para que otros DJs pasen nuestra música. Entonces, hay ciertas estructuras que tenemos que respetar. Porque si no, nuestra canción no va a entrar con el tema anterior o con el tema siguiente. Así que también recomiendo volcar en nuestro proyecto temas que nos gusten, de cualquier productor que nos guste, dentro del género que estemos haciendo. Y respetar las estructuras. Ver cuándo entran los bombos, cuántas vueltas faltan para que entre los bajos, cuántas vueltas de bajada, cuántas vueltas de drop, etc. Y ir viendo todos esos cortecitos que utilizan, cuándo sacan el bajo, cuándo sacan los bombos. Y así, para poder lograr que sus canciones estén en sets, ajenos. Bueno, vamos a escuchar un poco este proyecto. Esto es una canción en la que estoy trabajando. No está muy lejos de ser terminada, ni por la mitad. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo para mostrarles mi workflow. Cómo creo los grooves, las partes y qué tipo de género hago. Bien, arranquemos, vamos desde acá. Bueno, bien, como vemos es un tipo de touch house bastante agresivo. A mí me gusta ese área del touch house, el cortante seco y agresivo, y lo más minimalista posible. No en el groove, sino en las cantidades de elementos que van pasando durante la canción. Me gusta tener un groove dentro de todo lleno, que mantenga ahí el cuerpo de la canción. Pero no agregar tantos loops o tantos sonidos a lo largo de la canción. Bien, arranquemos. En este caso, lo que hago es utilizar el mismo bombo que voy a tener en el bombo principal, que sería este de acá. Este es un bombo de un proyecto que dio gratis Dave Howard, que es uno de mis productores favoritos. Y nada, me encanta, así que lo uso bastante. Para la introducción, nosotros queremos que tenga la menor cantidad de bajos posibles. Para que nada, empiece abajo y también se pueda mezclar con los sets de los DJs. Lo que hago yo, por lo general, es duplicar o clonar el kick principal. Y al kick clonado o duplicado, le saco los graves, o el low end, o la parte de graves del bombo, para dejar solamente la parte del kick, o del click, o de la patada. E introducir una versión minimalista del groove final que vamos a llegar más adelante. Entonces, en este caso, tengo un kick en negras, 4 on the floor, 1, 2, 3 y 4. Un clap en el 2 y en el 4, estructura básica de house. Un hi-hat abierto, bastante simple. A mí me gustan este tipo de hi-hats abiertos, más mediosos, más como con white noise, en vez de tan estridente y tan agudo. Bien, acá empezamos con los groups o loops. Yo tengo varias formas de hacer esto. A veces los creo yo individualmente, como en los bombos y en los claps y en los hi-hat. Otras veces exporto esto, para utilizarlo de esta manera, en archivo DAW y en vez de MIDI. Y otras veces utilizo loops de librerías. Este es un loop de librería. Otro consejo es siempre renombrar los patrones y los samples o los archivos de audio para después también mandarlos al mixer y que también tengan su respectivo nombre y color. De esta forma va a ser mucho más organizado nuestro workflow y no nos vamos a perder cuando tengamos tantos sonidos. Bien, el segundo group que se agrega es esto que es básicamente un loop entero de una canción que utilizo bastante seguido también en varios de mis tracks. Este group tiene puesto un high pass cortando los graves del loop y bajándole un poco la estridencia de los agudos para que no me llene tanto la canción porque para eso tengo el resto de los elementos. Bien, y en este caso lo que está sucediendo es que nuestro clap y el clap de este loop se unen para crear un clap nuevo. Esto es un detalle muy importante para la producción y es el tema de las capas o las layers. Pensemos que si nosotros estamos utilizando un solo clap estamos utilizando el sample original. En cambio es a ese clap le sumamos un clap nuevo y otro más y cada uno lo pañamos para un lado distinto o lo ecualizamos de manera diferente o lo segmentamos para que solamente suene una parte del sample. Estamos creando un sample nuevo con la sumatoria de estas capas. Entonces, para tener un sonido más original recomiendo mucho usar capas. Perfecto. Al groove que tenemos acá al principio se agregan dos fills. Tenemos uno acá y otro acá. También cada uno renombrado con color en su canal del mixer. No, perdón. No está en su canal del mixer está en su canal de la playlist para poder reconocerlo. Bien. Continuamos. Bueno, después de ocho compases de la intro pelada se agregan dos componentes más que sería el bombo ya final y otra cosa que agrego es un clap nuevo este clap sonaba mucho más grave pero también le puse un poco de ecualización y le saqué directamente hasta el low mid todas las frecuencias graves se las borré y le subí un poquito acá en el mid para darle un poquito de más ataque que es en esa zona en la que yo siento que este clap tiene su mejor ataque o su mejor riqueza en frecuencias. Bien. Acá entonces tenemos un clap completamente nuevo sumado entre tres capas y acá tenemos entonces el clap final de nuestro track un crash co-boom para darle más ataque a la entrada de ese bombo bueno, acá creo una sumatoria de como si fuese un feel pero dentro del mismo clap que sumé recién todo este tipo de groups que estoy utilizando son los que me gusta utilizar a mí y que me gusta escuchar en otros productores hay un montón de tipos de groups y estilos de hacer estos géneros hay más congueros hay más tecnosos hay más melódicos hay más percusivos bien percusivos, bien rítmicos y bien agresivos bien, para introducir al bajo que ahora vamos a mostrar cómo lo hicimos también un corte que suelo usar mucho en mis temas y obviamente mucha gente los usa es cortar a cero en el último golpe o sea del 4 al 1 del siguiente compás hay silencio y agrego parte de la vocal principal que estoy usando en mi subida o mi build up o bajada como le quieran decir bien, entonces acá se agregan dos nuevos componentes uno es el bajo y otro es este stab también a lo de Howard que me encanta bien, vamos a ver cómo hicimos este bajo hay un montón de plugins inclusive pueden utilizar samples para hacer los bajos como recomendación puedo recomendar el Subum Bass que está buenísimo Serum que me encanta también es el de los que más uso pero últimamente me encontré con que me siento mucho más cómodo utilizando el plugin más sencillo de FN Studio el 3X OSC es simplemente tres osciladores y nada más la forma en la que utilizo este bajo es el oscilador 2 y el 3 directamente los muteo no necesito esos osciladores y voy a usar simplemente una Sine Wave una onda sinoideal que es la típica de los subbajos si están usando auriculares se va a escuchar mucho mejor esto y lo que le pongo porque le da un color que a mí me gusta también es un poco de Tune está en 2 para que no suene exactamente la nota sino un poquito movida me gusta como el resultado bien este bajo sin lo que tiene sin los efectos suena así bien podemos escuchar que es casi exclusivamente frecuencias graves tirando a sub entonces lo que hago para este bajo es sumarle un saturador en este caso yo uso el de FabFit Saturn pueden usar cualquier dry cualquier distorsión cualquiera que tengan todos los DAW vienen con uno del programa FHIR tiene pero me gusta mucho esto entonces lo que hago es en esta parte de las frecuencias saturo un poquito fíjense que no toco la parte de los graves la dejo así como está para que quede limpia y si saturo la parte del mid-low más o menos si sería como mid-low tirando a low ¿para qué? para enriquecer armónicamente esta parte entonces esta parte que estoy subiendo y saturándole la ganancia lo que hago es que se sienta como que se escucha más el bajo como que tiene más ataque y más presencia pero sin ensuciar la parte de los subbajos entonces vamos a escuchar la diferencia entre el bajo así con y sin el satur claramente se escucha la diferencia y bueno después lo que hice fue hacer unos bajos en mi con un par de subidas justo antes de los golpes con las habilidades de y algo que me gusta hacer que estoy implementando hace poco es agregar el glide o el portamento a las notas como en este caso bien acá vamos a comentar un detalle que entra en juego cuando empieza el bajo y empieza a sonar sobre el kick que es el sidechain compression clave clave para cualquier productor de música electrónica y cualquier productor en general de música utilizar sidechain compression entre el bombo y el bajo y el bajo que es esto vamos a intentar explicarlo en lo más simple posible el bombo y el bajo se comportan dentro de los mismos tipos de frecuencias que son las graves en caso también de electrónica los subgraves el problema cuando tenemos dos sonidos sonando en las mismas frecuencias sobre todo en las partes graves es que suelen como generar un efecto de bola o de es muy molesto entonces lo que nosotros necesitamos es que cuando suene el bombo el bajo no suene y cuando el bombo no esté sonando el bajo suene para esto vamos a utilizar en este caso de Fair Studio que tiene un montón de formas de hacerlo yo lo hago de esta forma porque aprendí con esta y me quedé con esta pero tiene un montón y cada DAW tiene su forma de hacer sidechain compression bien entonces al canal del kick yo le agrego un fruity pick controller que lo que hace este plugin es leer las transientes del bombo las transientes sería cuando el sonido pasa de cero a sonido fíjense cuando le doy play entonces esto está leyendo cada vez que el bombo suena durante cuánto tiempo suena y hasta dónde suena perfecto ahora lo que hago es en el canal del bajo agrego un fruity stereo en answer y al knob de volumen que va a darle volumen a mi bajo linkeo el pick controller pick controller pick lfo invierto acá el mapping formula y acepto entonces ahora cada vez que el bombo suene en esa misma cantidad de ganancia que recibe el fruity pick controller se la baja respectivamente al bajo miramos como acá el knob de volumen se comporta exactamente igual que como suena el bombo si nosotros por ejemplo sumamos más bombos vemos que se comporta exactamente en tiempo real a cuando suena cada bombo perfecto esto es recontro importante a lo siempre e incluso pueden utilizar esta misma técnica con otros sonidos no con la misma finalidad que de esta que es que no se superpongan frecuencias pero si para generar otros ambientes que se usan mucho en trap o en dubstep y todos esos géneros bien luego de de las de los ocho compases hacemos otro corte más idéntico al anterior dejando en el último golpe un silencio pero en este caso matamos el bajo un poquito antes y agregamos una frase un segmento de nuestra voz principal acá QNOL me pregunta me quiere hacer una pregunta de FL así obvia se me la más vale si respondo tarde es por el delay entre la transmisión y lo que está pasando acá bien acá en estos siguientes compases se agrega el último componente para ya tener el grupo final de nuestra canción que es otro high hat nuevo esto directamente lo saqué de mis librerías bien no se olviden de siempre que van agregando sonidos al proyecto ir llevándolos a nuestro mixer y mezclarlos respectivamente para que para ahorrar un paso muy importante que es no tener que mezclar después sino que ya a medida que vas produciendo ya va mezclando entonces ya te va quedando más o menos el resultado final de la mezcla es muy importante así que bien nuevamente se agrega el nuevo elemento para terminar de terminar el grupo un dato interesante el stop está sonando exactamente en el mismo momento en el que suena el primer fill para darle un poquito más de ataque y además el sumatorio de Estados Unidos me gustó bastante y vamos a pasar a la bajada esto para mí es la parte más difícil de la producción porque es el momento de ser lo más creativo posible porque digamos que dentro de lo que es el group está todo más o menos dado digamos podemos elegir sonidos podemos cambiar los groups pero todos los groups ya están inventados así que esta es la parte más creativa en la que queremos que agregar sonidos melodías vocales efectos y que sea épico para generar esa expectativa antes del drop bien para la vocal de este tema pude tuve la suerte de de encontrar un una una capela de una canción que me gusta mucho de unos productores que se llaman Noisia son unos productores de Dram & Bass de Europa que hacen temas con Foreign Vegas son dos raperos y nada yo soy un gran usuario del Dubstep de hecho empecé con Dubstep en realidad esto es Dram & Bass pero más o menos es Bass Music así que pude encontrar esta capela vamos a escucharla Dram & Bass Muy bien. Bueno, yo soy un fanático de utilizar voces de rap o de hip hop en estos géneros porque básicamente son voces sin melodía y con ritmo. O sea, todo va a quedar bien en principio después obviamente tienes que buscar las frases o cómo acomodarlos en tiempo. Pero bueno, me gusta muchísimo cómo quedan este tipo de vocales en este tipo de canciones bien agresivas. Bien. Vamos a ver una pregunta que me dice acá. He intentado poner un efecto sobre una parte específica de mi beat, así que puse un clip de automotrición sobre el botón de on-off en el master, pero me está afectando a mi audio cuando está apagado. Y cuando se enciendo... Bien, voy a responder esta pregunta antes de un rato, así la puedo leer bien porque ahora no quiero perder tiempo leyendo. Así que al final del video yo te la respondo y si no te hablamos por privado y te puedo dar el tip que necesites. Bien. Antes de seguir con el tema de la subida, quiero dar un consejo muy 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 importante que a mí me sirvió muchísimo y me sirve todos los días y es todos miramos tutoriales. Creo que es una de las herramientas principales del productor musical, mirar tutoriales. No se encierren en ver solamente tutoriales de su género. ¿Por qué? Porque es imposible que todos los tutoriales que haya en internet sobre cómo hacer Tech House en FL Studio, utilicen todas las herramientas de FL Studio. Entonces me ha pasado mil veces que estaba viendo un tutorial de cómo hacer Dubstep o Glitch Hop o Lo-Fi Hip Hop o Trap y utilizar una herramienta o un atajo o algo que no sabía que existía o que no sabía que servía para eso y que nunca lo habría encontrado en un tutorial de Tech House porque simplemente no lo utilizaron o lo usaron de otra forma, más difícil. Así que realmente recomiendo que se vean todos los géneros posibles y todos los medios posibles de su DAW para aprender a usar a fondo. Si están comiendo, si están haciendo algo, pónganse de fondo siempre un tutorial, por más que no lo estén mirando con toda la atención porque siempre se aprende algo nuevo y siempre es muy útil. Bien, para la bajada el groove que estoy utilizando es exactamente el mismo de la introducción. ¿Por qué? Porque lo que tiene de especial la bajada es que se van los bajos. Los bajos son los que le dan la parte de ataque o de fuerza a la música electrónica. Entonces cuando se van los bajos es cuando baja la canción, valga la redundancia. Así que bien, vamos a ver cómo utilice estas vocales. Por supuesto siempre anticipando y empezando las cosas con reverses e impactos. Lo que hice con la vocal fue segmentar para la primera mitad de la bajada mi sample de voz en las partes que a mí me gustó. Y así se repite hasta enterrar la frase entera. Esta vocal tiene los siguientes efectos. Primero un EQ, cortando siempre los graves. Siempre que utilicen samples, corten... O sea, obviamente depende de qué sample, ¿no? Pero en los samples que no utilizan frecuencias graves, cortenselas con un high pass, porque... aunque no se escuche, igual hay cierto ruido en esa parte que va a afectar a la mezcla final de nuestra canción. Así que todos los sonidos que puedan, corten en los graves, siempre y cuando no sean sonidos que tengan graves. Bien, además eso tiene un delay, un ping pong delay, con el time seteado en 4, con el volumen bastante bajito, para que no nos ensucie toda la vocal, pero sí que deje una cola ahí sonando. Y esta es la parte interesante. Le pongo un reverb, le subo un poquito el low cut, para que la reverberancia no haya reverberancia en las frecuencias graves de nuestro sample. Por ejemplo, un decay cortito, el wet a la mitad, y lo que voy a hacer es automatizar el drive. Automatizar el drive para... Acá tenemos la automatización del drive, para que nos dé la sensación de que nuestra vocal empieza sonando lejos, y se va acercando cada vez más hacia el centro de la canción. Lo que estamos automatizando en este caso, como digo, es el drive. El drive lo que hace es, cuando está bajo, está sonando solamente el efecto. O sea, no estamos escuchando el sample, y el sample con el efecto, sino que solamente el efecto. Por eso, escuchamos solamente el efecto, y acá se escucha... Este efecto sumado al sample o al audio al que asignamos este reverb. Además de esto, tengo automatizado el master del volumen del mixer, para que no arranquee tan arriba, y vaya subiendo también progresivamente, hasta quedar el volumen que utilizo en el canal del mixer. Vemos que acá está por acá, y si movemos esto va a ir subiendo hasta este volumen final, que es el que yo seleccioné para mi sample. Bien. ¿Qué más está sucediendo? Bueno, todos los efectos de subidas y bajadas. Repito que es un proyecto que no está terminado, lo empecé hace unos días, así que... Están viendo un proyecto bastante vacío, pero que de todas formas tiene los componentes necesarios para poder enseñarles. Otro detalle que estoy sumando acá, es el Snerrol. El Snerrol es el revelante que tiene todas las subidas de Edge House. Vamos a escucharlo más fácil. Bien. Para esto, seleccioné un Snerrol con bastante white noise para que también haga una especie de subida de white noise, como una especie de doble sonido que genera. Y pinté todo el secuenciador directamente. Para... Como si tuviésemos un baterista directamente al redoblante subiendo con todo. Y una automatización del volumen del... Del sample. Acá la vemos. Como va subiendo. Bien. Si necesitan saber cómo automatizas sonidos en FL Studio, es muy simple. Si el node que queremos automatizar es propio de FL Studio, como puede ser cualquiera de estos, como pueden ser los volúmenes del mixer, o los paneos, o el pitch, es simplemente darle clic derecho y Create Automation Clip te va a crear un clip de automatización. Tengamos en cuenta que si automatizamos algo y no tenemos seleccionado el formato loop dentro de nuestra playlist, la automatización que va a crear es entera en todo el proyecto. Si nosotros queremos segmentarla y solamente que esté en este lugar, tenemos que crear el loop. Y ahora sí, automatizar el paneo. Para que tenga este tamaño exactamente. A mí cuando quiero panear, por lo general me gusta hacerlo de esta manera, automatizar y dibujar la línea del paneo. Pero me resulta más cómodo, más eficaz y más rápido utilizar un plugin que les recomiendo. Vamos a ponerlo ya que estamos, que se llama Pancake, muy gracioso el nombre. Vamos a buscarlo. Siempre lo pierdo. Acá está, Pancake 2. Lo que hace es crear una curva, crear una curva que vaya con otro sonido para izquierda o para derecha. Vamos a probarlo. Tenemos que ponerlo acá para que suene. Bien, si tienen auriculares pueden escuchar exactamente lo que está pasando. En este caso como la duración del patrón es así de corta, no va a alcanzar a hacer todo el paneo. Así que lo que vamos a hacer es agrandar el patrón. Ahí está. Y ahora sí debería panearlo por completo. Es bastante drástico este paneo así que podemos bajarlo. Y que no se vaya tanto para cada lado. Bien, ahí me gusta bastante. Es muy sutil pero le da un poquito de imagen estéreo a nuestra subida. Para llenar todo el espectro visual, digamos, de la canción. Bien, entonces este snare roll va a ir subiendo. Junto con nuestros efectos de... Con nuestros efectos. De white noise y de crashes en reversa. Bien. Vamos a escuchar la subida entera. Vamos a escuchar la música. Muy bien La verdad me gusta mucho esta subida Sobre todo la vocal me parece increíble Estoy muy contento de haberla encontrado Porque me gusta mucho Esa canción además Si quieren saber qué canción hay Me pueden preguntar al privado en Instagram Y se las paso Bien, antes de seguir para la parte del drop Me imagino que algunos se pueden llegar a interesar En dónde conseguir samples Hay un montón de formas de conseguir samples Por internet, hay samples gratis por todos lados Simplemente tienen que tipear Free sample pack, stage house o el género que quieran Y algunos van a encontrar así o así Por supuesto que la mayoría de los casos La calidad de los samples Se encuentra Los pagos son los que mejor calidad tienen Por una cuestión obvia Digamos la gente que regala sample packs No te va a dar su mejor calidad Sino que también los va a vender Yo por lo general compro por Bitport Hay unos buenos packs de samples Que encima hacen top 100 y esas cosas O top de descargas Y si no, bueno El lugar más usado para samples Que es Splice En Splice tienen que Hacerse una cuenta Pagan una mensualidad Y le dan cierta cantidad de créditos Que se van acumulando No se eliminan Y ahí tienen de todo Es una cantidad de samples gigantesca La que hay en Splice Pero bueno Corren el riesgo de que al ser tan popular Y tan mainstream Pueden llegar a bajar samples Que utilicen otros DJs Otros productores Como me pasó con Kido Con el tema Fools Que salió en un BA de Happy Tecno Que bueno Esa vocal después Y antes Y durante Salió en un montón de canciones Así que No bajen vocales de Splice Hay un montón de De lugares en Reddit Que es un foro Donde pueden bajar un montón De acapellas y vocales O incluso Si tienen un micrófono Pueden grabar las suyas Bien Vamos a el Drop Lo que tenemos Antes del Drop En realidad Es que Corto Corto todos los sonidos En este caso En vez de cortarlo En el 4 Lo corto en el 3 O sea En vez de cortarlo en el Clap Como lo corté En estos ejemplos De acá por ejemplo Lo de los samples Sí En realidad En Bitport No es por créditos Sino que En Bitport Directamente Pagas el valor del pack Y se te descarga Y lo que podés hacer En Splice Es que podés entrar A un pack de samples Y descargar Un solo sample De ese pack Eso está bastante bueno Bitport directamente Compras el pack Que por lo general Valen 30 dólares Y te bajas directamente El pack Yo así he bajado Un montón Les muestro Mi librería De samples Todo esto Dentro de Dentro de estas librerías Hay más librerías Por ejemplo Tetch House Tengo todas estas Y cada una Tiene más carpetas adentro Aprovecho para comentarles Que Tengo mi propio pack De samples Yo además de hacer Tetch House Hago hip hop Hago lo-fi hip hop Y hip hop ambiental Y recientemente Saqué Mi pack Sampler Lo-fi drum selection Donde tengo un montón De loops Drum hits, efectos Y de todo Si son productores De lo-fi Me pueden contactar Para adquirir Este pack De samples Bien Entonces Corto en el 3 Todos los sonidos Dejo solamente La vocal Hasta el final De la subida Y agrego Dos sonidos más Antes del drop El primero Es un segmento De un breakbeat Un breakbeat Es este clásico Sonido de hip hop Esta clásica batería De hip hop Pero lo que hice fue simplemente utilizar Esta parte Siento como que Silencio todo En este bombo Y el siguiente sonido Habría que hacer un clap Pero en medio de haber un clap Hay este breakbeat Que le da como el toque Vamos a escucharlo Sin la vocal A mi me gusta mucho Como suena este detalle Y otra cosa que hago Que hago mucho En mis canciones Ah, también Lo que pensaba Es que este breakbeat Lo voy a poder usar Más adelante Para la segunda subida Y quizás dejarlo entero Y que vaya subiendo Como podría por un ejemplo Utilizar así acá Probablemente haga eso En la segunda bajada Para darle también Esa banda de hip hop Que me gusta tanto Y el segundo elemento Que agrego Es un bombo en reversa Como hago esto Es muy fácil Elijo exactamente El mismo bombo Que estoy utilizando En el track Bueno, vamos a hacerlo Y simplemente Al cliquear En esta visualización Del sample Y barrerla Sobre la playlist Nos va a generar Un kick nuevo No va a ser exactamente El mismo que este Lo voy a poner En reversa Ah, bien Ya me lo puse Porque ya lo tenía Bien Y voy a intentar Que coincida Esta parte Aguda Junto con El principio Del kick Que es exactamente El mismo sonido Y lo corto Entonces lo que me da Este efecto Es como una sensación De que te da Una cachetada De bajo Porque el bajo Entra antes Como en un fade in En este caso Vamos a A cortarlo No recuerdo No recuerdo Exactamente Como lo tenía Puesto Así que Vamos a probar Ahí está Entonces Subándolo al bajo Entonces Este detalle Me da Como una especie De que Se silencia todo Y Boom Entra con todo El drop Que el drop Es exactamente Lo mismo Que viene sonando Antes No tiene Ni un solo Componente más Más que Estos efectos De acá Bien ¿Qué tenemos acá? Tenemos Una especie De crash Que en realidad Es un white noise Un loop De Beatbox Que este Si no me equivoco Lo saqué De Una mega carpeta Que tengo De Sounds of Cashmere 3 Drums Beatboxing Bueno No mentira Está en Drum loops Full Bueno No lo voy a notar más Así que Pero está bien Es este Otro sonido más Y el stab Para terminar Este Drop Como les decía A mi me gusta Mantenerlo lo más Simple posible Entonces No le agrego más Que esto Y el detalle Clásico Que bueno A mi me gusta mucho El doble bombo En el drop Algo que me gusta hacer mucho En mis bombos Que últimamente Lo estoy haciendo bastante Es Es agregarle un bombo más acá Cuantizarlo con swing Que bueno De paso Les comento Un detalle muy importante En la producción Del tech house Si quieren hacerlo bien Grubero Con esa onda Bien tech conguero Es utilizar swing Cuantizar swing Para Humanizar O darle más Más movimiento A ese group Vamos a ver la diferencia Entre Sin cuantizar Y cuantizado Acá es sin cuantizar Y cuantizado En este caso Estoy utilizando La cuantización De swing De FL Que el comando Es alt Q Acá aparece El cuantizador Y tengo puesto Un template Que FL Te trae varios Acá Estoy utilizando El 16 Machine swing No le toco nada Y lo acepto Para Aplicar swing Sobre una Nota específica Tenemos que tenerla Seleccionada Y aplicarlo Si no Lo aplicamos Con el E Que tenga varios Acá Así Si no Aplicándolo Sin tener nada Seleccionado Lo aplica En todos lados Esto es Super importantísimo Para sus producciones Veamos como suena Este kick Cuantizado En el drop Que la verdad Este groove Para el bombo En el drop Funciona perfecto No lo escuché Nunca en ningún productor No digo que lo haya inventado Yo Pero no lo escuché Todavía en ningún lado Así que Me gusta mucho Me gusta bastante Acá me preguntan Si yo hice el stab O si Lo tengo En un Sample pack No lo hice yo Está en un No me acuerdo En cual de los 400 Que tengo Pero tengo uno Que tiene un montón De stabs Y lo saqué de ahí No es un No está Sampleado por mí Sino que es un Sample que ya Tenía una librería Bien Ah bueno El stab Tiene Un pequeño Reverb Muy cortito Con muy poquito De wet Y bastante low cut Para que no No tener Ese reverb tan grave Que me manche La mezcla Así que bueno Por el momento Voy a dejar Este groove De kicks Que me gusta mucho Bien Acá Otro descanso Es importante Que a sus producciones Le metan descanso Por lo menos Cada ocho compases En el que se vaya O el bombo O el bajo O el bombo y el bajo Por ejemplo En este caso Lo que voy a hacer es Sacar este patrón De bajos Y poner el patrón De bajos Con el bajo Filtrado Hasta podemos sacar El bajo Inclusive Pero bueno Como nos queda Bastante vacío Y el cambio Entre bajo Con kick No filtrado Con bajo Sin kick Con bombo Filtrado Sin bajo Es bastante bruta Así que lo que podemos hacer Es añadirle Alguna subida Como puede ser Alguna de estas Esta no sé si va a ser Muy bruta Creo que es bastante larga Así que lo que voy a hacer Es en vez de buscar Una nueva Voy a hacer Única Esta versión Del sample Para que cuando yo Lo modifique No modifique A mi sample Anterior En varios programas Ya con simplemente Copiarlo Y duplicarlo Ya lo hace único Para poder modificarlo FL no te hace eso Así que tengan en cuenta Así que Si nosotros copiamos Un sample Que ya tenemos Y lo modificamos Por ejemplo En el time Se va a modificar Todos los samples Que hayas copiado De este Digamos Lo está duplicando Pero no está creando Uno nuevo Diferente Sino que es el mismo Así que siempre Que queramos modificar Un sample Que ya esté En la playlist Tenemos que Dar clic acá arriba Y la opción Make unique Para hacerlo único Vemos como Nos pone el nombre Del sample Y nos pone 2 O sea que es la versión 2 Del original Bien A este lo que vamos a hacer Es achicarle un poquito El time Bueno Esto si lo vamos a hacer Muy bruto Así que vamos a ir A stretch mode Y en el sample En el child settings Vamos a elegir El mode en stretch Para que cuando lo achiquemos O lo agrandemos No se modifique El pitch Del sample Bien Vamos a achicarlo En la mitad Y ver como suena Y también podemos Por ejemplo Sacar Este hi-hat Incluso vamos a utilizar Este sonido Que suena En este momento Junto con este Que lo anticipa Y ponerlos acá Cuando empieza La vocal Me gusta Pero también Lo que podríamos hacer Sería agrandar Este sonido Siempre en Modo stretch Para que no pierda El pitch Ni se rompa Tanto el sonido Y podemos Extenderlo Un poquito A ver como suena Ahí Me gusta También lo que podríamos hacer Para enriquecer El sonido Sería duplicarlo Ser lo único Y a la copia nueva De este sonido Podemos bajarle El pitch A ver como suena Bien No me ha gustado mucho Así que vamos a dejarlo así Y vamos a achicarlo Un poquito más Porque está bastante largo Vamos a sacar El stretch mode Esto es importante Este botón Que está acá Lo que nos permite Es Hacer un stretch O sea Estirar los samples Y los sonidos El tema Es que muchas veces Pasa Y me pasa Seguido Es que Me olvido Que lo tengo puesto Y quiero por ejemplo Ver que vocal Sigue a este lado Y cuando lo quiero mover Cambio el pitch De la voz Así que Tenemos que sacar Esa opción Para poder Visualizar Lo que sigue En el sample Sigo repitiendo Cada Cuatro compases Cada cuatro compases Sí Cada cuatro compases La misma estructura Del drop Sin este White noise Sin esta subida Antes Ah mira También tenía En este corte Este componente De acá Es importante Que ustedes Se centren En los detalles Como por ejemplo Ese que acabo de mostrar Que quizás No se escuche No se note tanto Pero hace al tema Los detalles Hacen a la canción Es realmente importante Que sepan esto Porque si nosotros Tenemos Un loop Sonando Permanentemente Llega un momento Que se vuelve Monótono Y aburrido Y lo divertido Está en los detalles Bien Otra cosa Que me gusta Hacer mucho A mí En mis canciones Y obviamente Esto lo saco De todas las denuncias Que me gusta a mí Es La hermosa parte En la que queda El bombo Y el bajo Solos Vamos a anticiparlo Por uno de estos Entonces en este momento Solamente tenemos Frecuencias graves Sonando Y en la fiesta En la que esté sonando En el boliche En donde sea Va a ser épico Obviamente Obviamente Siempre Podemos utilizar Otros sonidos Que bajen A ver Vamos a probar Alguno Me gusta mucho Utilizar Acá en Vengance Este pack Es muy viejo Creo que es De 2011 La parte De effects Downlifters Vamos a probar Este simplemente Para probar Uno Siempre Escuchamos Y después Mis clapos Nunca dejen El volumen Base que viene Porque obviamente Siempre va a ser Muy fuerte O muy bajo Ya de por sí Lo voy a bajar Porque sé Que está muy fuerte Bien Nada que ver Podemos probar Podemos probar Con este Bueno Supongamos Que este funciona Otro detalle Otro detalle Que me gusta agregar En estas partes Y es para darle Toque Tecno A la canción Es Sumar Solamente Los hi-hats Después de Ocho compases Sumo solamente Los hi-hats Por ahí Este group Funciona Y esto Vamos a tener que cortarlo Porque tiene un clap Así que lo cortamos Hasta acá Y lo duplicamos Entonces También podemos utilizar Esta vocal Y algo que anticipe El sonido Puede ser Este Junto con este Y alguna bajadita Que puede ser Este impacto Entonces Y vamos a dejar El Klem Like Podemos hacer Que Pase lo mismo Que utilizamos Ya antes Que corte Que quede la voz Vemos que esta vocal Entra un poquito Antes Entonces vamos a acomodarla Me gusta muchísimo Utilizar Este Este Groove De tecno Digamos En el que no hay clap Solamente Vamos a hacer Hi-hat Está bueno Porque no No sube del todo Como tenemos acá Pero si Tiene mucho groove Y mucho ritmo Podríamos probar Sacándole El hat principal Ahí puede caer el clap Ahí puede caer el clap Último clap Último clap Siguiente hi-hat Siguiente bombo Y lo mismo Generar una subida Y volvemos al drop Principal Junto con Nuestro sonido del drop Entonces nos quedaría Esto necesita Callarse ahí Podríamos agregarle también El I-H Está acá Justo acá Bueno Quedan Dos minutos En este momento Me pueden encontrar En Instagram Como Luca Murúa En Soundcloud Como Luca Murúa Y en Spotify Como Luca Murúa Y cualquier duda Que tengan Sobre FL Studio Y producción Me la pueden hacer Personalmente En mi Instagram No hay ningún problema Repito Si son productores O les gusta producir Lo-Fi Hip-Hop O Hip-Hop en general Me pueden Escribir también Para ver Cómo adquirir Mi pack de samples Así que bueno Así que bueno Vamos a escuchar En el tiempo Que queda La subida El drop Y esta bajada De bombos Y lo dejo Con el siguiente productor Que seguramente La va a romper Como Felipe Antes que yo Que se mandó Un track zarpado Muchas gracias No se olviden De donar Radiografía No le cuesta nada Y es para una causa Re contra justa Y re contra humilde Así que bueno Muchísimas gracias ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias Hasta luego